Hola. Bienvenidos a su canal, Noticias de Hoy. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en Venezuela. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Crisis en Venezuela. ¿Qué hay detrás del plan de Nicolás Maduro para petroleo de Venezuela y la supuesta privatización encubierta de la petrolera estatal? ¿Está en venta petroleo de Venezuela? Es la pregunta que muchos se hacen en Venezuela desde que el presidente, Nicolás Maduro, aclarara el pasado 19 de febrero. Emergencia energética y anunciara una comisión especial para reflotar la Compañía Nacional de Petróleos. Pese a que durante años, el gobierno se jactó de haber recuperado la petrolera estatal para el pueblo. La decisión alimentó las sospechas de observadores que denuncian un plan para la privatización de la empresa y señalan como potencial comprador a Rosneft, la petrolera estatal de Rusia, principal valedor internacional de Maduro frente a Estados Unidos. El dirigente sindical petrolero Eudis Jirot denuncia que en petroleo de Venezuela se está produciendo una privatización encubierta. El plan de Maduro se topó a los pocos días de anunciarse con el desplome del precio del petróleo provocado por el impacto económico del coronavirus y la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita, lo que añade aún más dudas sobre el futuro de la petrolera venezolana. Hemos llegado al final. Tu opinión es muy importante para nosotros. Déjanos saber qué piensas en los comentarios. Gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales. ¡Gracias!